Cada día el uso de teléfonos móviles va superando al uso de ordenadores en todos los ámbitos. Este pequeño artefacto que tenemos constantemente en nuestras manos nos da acceso a toda la información que deseamos con unos pocos clics, por lo que no es para nada inesperado deducir que las radios hoy en día también se escuchan a través de estos dispositivos y, en particular, a través de aplicaciones móviles. Si bien cualquiera puede ingresar a nuestra web a escuchar la radio mediante un navegador, no resulta de lo más práctico ya que ésta no es su función principal. El oyente se encontrará con un fastidio al tener que abrir el navegador, acceder a la web de la emisora, buscar el player y pulsar play cada vez que deseen escuchar la radio. También se le dificultará tener la radio abierta en segundo plano y tener un control sobre ella para poder pausarla, cerrarla o continuar escuchando. Si con esta introducción aún no te decides si apostar por tener una aplicación de radio online propia, te contaremos ocho motivos más por lo que deberías considerar tenerla. Mayor audiencia. Podrás potenciar tu audiencia a escala global ya que tu radio estará posicionada en tiendas de aplicaciones como Google Play y Apple Store. Reducción de consumo de datos. Los oyentes estarán más dispuestos a escuchar tu contenido si ésta no consume tantos datos móviles, y esto es lo que sucede con una aplicación a contrapartida del navegador que consume mucho más y agota la batería del dispositivo con mayor rapidez. Segundo plano. Como comentábamos antes, esta característica permite que tu aplicación se quede de fondo, lo cual hará que los oyentes se queden por más tiempo. Además, podrán navegar de manera simultánea en otras aplicaciones o incluso poder escuchar la radio con la pantalla bloqueada, cosa que con el navegador a veces no se puede llevar a cabo. Mayor lealtad. El oyente, al tener una aplicación que se ha descargado exclusivamente para oírte, tendrá una mayor adhesión a tu radio por la facilidad que le brindarás para escucharte. Notificaciones Bus. Podrás configurar este tipo de avisos para avisar cuando estás en vivo, o cuando está por comenzar un programa en particular, o bien como recordatorio para que regresen a la aplicación si no la han abierto en un tiempo. Anuncios. A través de una propia podrás disponer de un espacio publicitario con mayor rentabilidad donde podrás beneficiarte económicamente. Difusión en redes. Tu aplicación podrá contar con una herramienta que permita que los oyentes compartan en sus redes sociales que te están escuchando en ese momento, lo cual hará que su difusión aumente orgánicamente. Imagen profesional. De más está decir que la buena imagen de cara al oyente o posibles patrocinadores que aporta el tener una aplicación profesional de radio es muy enriquecedora y hará que te destaques del resto de las emisoras. En Usastreams, la aplicación web de tu radio es elaborada por desarrolladores especializados que crean aplicaciones de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Estudiamos estas necesidades y, a partir de los resultados de los análisis, entendemos cuáles son las mejores herramientas para utilizar en cada caso. Nos enfocamos en los detalles tanto estéticos como de funcionalidad para garantizar el perfecto funcionamiento de la aplicación y así asegurar la mejor experiencia posible tanto para el creador como para el oyente. Gracias por ver el video.